¿Qué suena? ¿Qué suena? Sí, sí, es Lali, es Lali. Ah, el himno. Himno de la resistencia. Va, va. ¡Upa! Baila en vivo. ¿Y qué pasan con las canciones? ¡Ah, se saben! ¡Himno! 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 ¡Holta el espejo! ¡Holta la canción! ¿No escuchás? ¡Holta Lali! Con fanático. ¿Quién es? ¡Himno, himno, himno, himno! ¡Hola, mi amor! ¡Hola, Cata! ¡Hola, Irma! ¡Hola, Irma! Por favor, esperá que me quiero poner todo. La usable se come mi zorra, lo tengo encima, parece mi zorra. Para mí. Na, 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 na. En mi panático me vuelve loca, toda la noche me hace bien sin boca. ¡Ay, golpeé el micrófono! Na, 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 na. Radio escuchas, estoy girando como loca con este tema. Mirá, yo creo que me voy a descaderar. Esperá que no me escucho. A descaderar no. ¡Ay, qué pasó! Dios mío, ¿quién me habla ahí? A ver, ¿ahí me escuchan? Esto no anda. Nunca me andan los parlantes estos. No puede ser. No, no, ahí. A ver, subí para el otro lado. A ver, ahí. Ahí te escucho. Porque mi suegra Marta me dice que no me escucha. Yo no sé. Yo no sé si me escuchará o no me escuchará. Bueno, muy bien. A ver, mi amor. Mi amor, poneme el tema para mi columna de hoy. A ver. A ver. Ah, mi columna, dijo. Mi columna, ya trae columna. Ok, bueno, vamos blanqueando la situación de Irma. Ay, mi amor. Bueno, no. Hoy está fuera de eje, pero te perdono porque sos mi técnico. Ahí está. Ahí va. ¿Podés mostrar tu gorrita? ¿Tu técnico qué? ¿Tu técnico qué? No, la gorrita. La gorrita del Che. La revolución. Hoy se vino de rojo y con la gorra del Che. Pero escucharle. Hola, Irma. Irma, Irma. Hola, Irma. Hola, mis amores, mis radiovidentes. ¿Cómo andan? Mandale un beso a Catalina. Catalina, te mando varios besos, Catalina. Ahora, yo me voy a quejar. Primero, antes de hablar de los objetos voladores no identificados. Mira, tengo que hacer todo muy raro. Mira la hora que es. Pero metele, vos metele, vos dale. ¿De quién fue la culpa? Mierda, carajo, como decía Mirta. Mierda, carajo. ¿Quién habló tanto en este programa? Yo te voy a decir una cosa. Decime. Con esta cuestión de la fake news. Sí. No sé. Mira, me voy a bajar la cortina como que no te veo, Tenaglia. ¿Vos decís que no te gustaron las internas o el del sí? Mira, con estas historias de la fake news. Sí. Yo te voy a decir algo. Ese señor, entre ese señor que inventó la máquina de la lluvia. El mago de la lluvia. El mago de la lluvia. Y nuestro queridísimo Fabio Serpa. Yo te digo que era gente que veía más allá. Porque acá hay algo que está sucediendo que creo que nadie lo percata. Aunque me parece que sí, quizás el gobierno de los United States que se está quejando de que los chinos tienen una base acá en nuestro país. Los chinos, como decía Mafalda, son previsores de todo lo que hay que avanzar. Bueno, esa no me gusta tanto, no importa. Son una porquería. Mira, si los tuviera acá les pegaría unos bifes. Pará, Irma, que vas a desatar un conflicto diplomático. Pero bueno, mira, con mucha diplomacia le pegaría así con el guante, con el olor que tienen estos guantes. Bueno, entonces, lo que yo te decía. Es que acá, acá, uno habla de ovni, de objetos voladores no identificados. Habla de cosas extrañas que pasan. Nosotros tenemos el unitorco. Tenemos mucha gente en Entre Ríos. ¿El unitorco o unitorco? Unitorco. Ah, unitorco. Para mí siempre fue el unitorco porque es único. Es único. Es único en el mundo, me escuchaste, porque hay energías que confluyen ahí. Vos reíste, vos reíste. ¿Te pasó alguna experiencia? Pero escuchame. Me está jodiendo. No, por supuesto. Yo fui allá a hacer una meditación y creo que fui abducida por estas gentuzas que andan ahí por los aires. Y he tenido unas visiones futuristas maravillosas para nuestro país. No las que están sucediendo ahora. No, ya lo sé, ya lo sé. Pero la visión esa, si vos me decís que es futurista, maravillosa, ¿va a suceder en el futuro o cuándo pasó eso? Por supuesto. Ya pasó. Yo no sé si estaré vivo. Ustedes quizás, pero yo estaré ya quizás al lado de mi tiberio. No, no, al lado no. Divorciado de mi tiberio en otra nube. En otra nube. Bueno, lo que yo quiero comentar, mira. Ahora, te voy a pasar, les voy a pasar a mis radiovidentes el audio de mi suegra. Mira, ponémelo, mi amor. Poner audio. Voy a pasar el plumero en el techo. Se me llena todo de tela. Tela de arañas que no veo. ¿Viste? Pero cuando viene alguno de los chicos, le digo, ¿hay telas de arañas? Sí, abuela, allá, allá, allá. Yo no las veo. Ahora voy a pasar el plumero para el techo. Pero lo paso sin ver las telas. ¿Ves? ¿Ves lo que sucede? De las arañas que no están. ¿Cuántas veces, Tenaglia, vos estuviste limpiando tu casa, limpiabas sobre lo limpio y sin embargo después notabas la mugre? Un montón. Bueno, eso son... Todos los días. Eso son... Eso es la gente extraña que viene desde el más allá de los objetos no identificados. Y aparte le dicen a tu suegra, acá, 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 y ella no las ve. Claro. Upa. Hay gente que las ve y ella no las ve. Son estas... Para mí que nos escuchan. ¿Y a qué le va a pasar el plumero si no las ve? Bueno, no importa. Ella pasa. Pasa, no importa. Porque nos están espiando, Tenaglia, ¿eh? Nos están espiando. No sé si son los chinos, los rusos, los alemanos. No sé quién es ya. A esta altura del partido, cualquiera puede entrar. Está todo liberado. Somos zona liberada. Argentina, zona liberada. Pueden entrar y espiarnos. Así que yo diría que tengamos cuidado y que abramos bien los ojos. ¿Mmm? 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 Está bien. Claro. A la cámara decíselo. Bueno, bueno. Abracate los anteojos un poco. No. Jamás. Jamás. Ah, no muestra los ojos. No, por supuesto. Soy muy coqueta. No, ¿cómo se llama el que...? ¿Vos es...? No. No sé. ¿Venés? 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 Irma es como Elvisa. Qué grande. Escuchame, mi amor. Sí, ahora las quiero a todas con la gorra de la revolución, ¿eh? ¿Por qué no vendemos los anteojos de Irma a que se coticen como lo de Elvisa? El merchandising. Ahí está. Mirá, soy la única que hace promoción de este programa. Ya voy, quiero la reunión de producción con comida. Tenés razón. Yo dije lo mismo antes de arrancar. Vamos a organizar la hora cuando nos terminemos. ¿Con qué cerramos, chiquitas? Y ya nos tenemos que ir yendo, así que separamos y nos vamos. Tira el tema, tira el tema. Dale.